Las fotos o los recuerdos que tengo, porque forman, es lo que digo, más allá de que, posta, nos ríamos de quizás intentar, nada, esos momentos quizás no hacían falta, pero después, lo que vos decís, todos los momentos profesionales y personales que vivimos juntos forman parte de mi historia y tampoco se van a borrar. ¿Sabés quién sufrió? Ahí tiene el editor, que tenía todo armadito, dijo, no, se peleó ahora, pero es que... Y tuvo que armar todo de nuevo, empezó a cortar brazos, cara, besos, y quedó bastante bien. Y ahora, ¿cómo estás hoy vos? ¿Cómo está tu corazoncito? Estoy bien, estoy feliz por todo lo que está pasando. En mi vida profesional, feliz, porque dentro del contexto, uno nunca sabe, como que de repente es extraño estar relanzando música y quizás no estar ahí en el piso con ustedes, está siendo todo bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, entonces decís, bueno, lo que suceda quizás tampoco... Es que como que decís, puede pasar cualquier cosa, pero la verdad es que terminó superando todo tipo de expectativas, estando lanzar música justo también en estos momentos, pero creo que también la música siempre es una buena compañera, en cualquier momento de la vida, y por eso también me parecía como lindo poder compartir música, y en lo personal, como ya saben, y también, viste, ya lo hablé, y siento que ya no hay mucho más para aclarar, más que decirles que estoy contenta con mi familia, nos llevamos muy bien entre todos, y obviamente que estuvieron conmigo en todo momento, y eso me hizo muy bien. Sé que se viene una serie que van a filmar en Colombia con Sebastián, ¿pensaste en algún momento de bajarte de ese proyecto? ¿O siempre estuviste en claro, bueno, la voy a hacer igual? No, fue algo charlado en su momento, de decir, ya el contrato está firmado, y nosotros dos profesionalmente siempre tuvimos una linda relación, dejemos que este tiempo pase, porque también está bien darle aire a todo esto después de la decisión, y reencontrarnos desde un lugar de colegas, amigos, compañeros, y volver a trabajar juntos. La idea sigue en pie, obviamente todo puede cambiar, porque también no solamente depende de nosotros, sino de obviamente todo lo que estamos viviendo, y todo lo que está pasando, pero por ahora sigue en pie. Y no es difícil trabajar con una expareja, encima ser de que estamos enamorados, va a haber besos de la ficción, que por supuesto, para que la gente sepa los besos de la ficción, hay gente alrededor, la cámara, el ensayo, pierde la magia, pero igual, viste, es una persona que quisiste mucho. ¿Cómo te imaginas trabajando con él? No lo sé, no lo sé, no lo sé, y no lo estoy pensando tanto, es como voy a ver el día que me pase, cómo lo manejaremos. Los dos somos muy profesionales, y como de eso no tengo dudas, y nos tomamos muy en serio las cosas, entonces sé que en eso va a ser súper llegadero. Y después en lo personal, es algo personal, y supongo que también lo viviremos entre los dos, pero yo creo que va a estar todo bien. Si tuvieras que elegir entre tu carrera y tu corazón, ¿quién prevalecería ahí? Ayer estaba teniendo una charla con la familia de eso, de lo personal y lo profesional, y para mí, a veces va bastante de la mano, ¿qué querés que te diga? Obvio, uno puede como intentar separar muchas veces, y a veces es re fácil separar, pero muchas otras no es tan fácil, porque uno no deja de ser uno, ¿me entendés? Pero siempre priorizo mi corazón, siempre priorizo mi felicidad ante todo, y mi comodidad ante todo. En cada decisión que tomo en mi carrera, priorizo sentirme cómoda con lo que estoy haciendo, y feliz, siempre.